Disponer de recursos en la región para financiar infraestructuras de transporte energéticamente eficientes, así como la adquisición de vehículos de mayor tecnología, es lo que prevé el Banco Centroamericano de Integración Económica y la cooperación financiera alemana a través del KFW, al suscribir una cooperación no reembolsable por 2 millones de euros para ejecutar el programa de movilidad urbana sostenible en Centroamérica. Con esta donación se fortalecerá la preparación y evaluación de proyectos que permita la creación de una cartera en el sector. Asimismo, se busca desarrollar acciones de capacitación institucional que facilite la generación de conocimientos y herramientas para la formulación de iniciativas y proyectos de movilidad sostenible en la región. En la ceremonia participó la directora para América Latina y el Caribe del KFW, Claudia Arce, aprovechando su visita para discutir los futuros elementos estratégicos de la cooperación con el BCIE. Sobre este evento, la firma expresó que la amplia cooperación entre el BCIE y el KFW ahora les permite fortalecer las capacidades de los países centroamericanos en temas de movilidad sostenible. Con estos fondos no reembolsables, se prevé desarrollar proyectos de calidad que puedan beneficiar a la población de la región en el acceso a transportes seguros y amigables con el clima. Además, la iniciativa incluirá posteriormente un componente de crédito por hasta 130 millones de euros a través del Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania, que busca facilitar recursos de financiamiento para implementar proyectos de transporte multimodal sostenible, acceso y seguro para personas que a su vez contribuyan a la mejora de la eficiencia energética y la reducción de emisiones de gases del efecto invernadero. Con esta firma, el BCIE y el KFW confirman su compromiso en desarrollar el sector de la movilidad urbana sostenible en Centroamérica y así potenciar el crecimiento económico de la región. Para Noticias 12, Luisa Centeno.